A comerla A sacar nuestra queso ¿Qué? Ahí está ¡Dale, dale! Poder de la pera No tiene dientes ¡Ay! Le están cortando los dientes No le gustó la crema No, vos no, vos no, Pepe, no sos rico Mirá lo que tengo Niña, no me quiere ¡Chau cielo! ¡Chau! 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 ¡Chau!